Soy Gislián Echeverry Prieto, directora general del IDEAM y quiero contarles qué está pasando en este mes de septiembre en el país en línea de tiempo, agua y clima. En mayo de 2024 se dio por terminado oficialmente el fenómeno del niño dando paso a la fase neutra del fenómeno de ellos, lo que significa que en este momento no tenemos la influencia ni del fenómeno del niño ni del fenómeno de la niña, sino que el comportamiento de la precipitación se debe a los patrones climatológicos normales, que en cada región del país son diferentes. El mes de septiembre históricamente es un mes donde las precipitaciones no son tan altas en gran parte del territorio nacional. Sumado a estas condiciones de fondo tenemos otros factores que también alteran estos comportamientos atmosféricos. El primero de ellos es el cambio climático que nos está dando esa nueva realidad climática. Y en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, seguimos superando récords de temperatura en varios municipios. Lo segundo que tenemos es que está pasando la oscilación de Maiden and Julian en una fase que genera aumento de temperaturas y disminuye las precipitaciones. La tercera factor es la zona de confluencia intertropical, que es en general una gran banda de nubes que dependiendo de dónde se ubica puede generar lluvias. Esa zona en este momento está ubicada en el norte del país, generando algunas lluvias en esa región y generando déficit de precipitación en el sur. ¿En qué se traduce esto? En que la región Orinoquía y Amazonía viene con un déficit de precipitación acumulado, un aumento de temperatura, lo que propicia o aumenta las alertas de incendio de la cobertura vegetal, alerta que generamos desde el IDEAN, y que no significan incendios activos, sino la probabilidad de que ocurran. Hemos estado registrando entre 300 y 400 municipios en algún nivel de alertas por incendio de la cobertura vegetal. En contraste con esto, en el norte del país estamos teniendo precipitaciones y vendavales. Y esto se debe a otro factor que afecta e impacta al territorio nacional, que es la temporada de ciclones tropicales. Y estas ondas tropicales generan aumento de las lluvias y aumento de la velocidad de los vientos, principalmente en la región Caribe y en la región Andina. En términos climatológicos, el mes de septiembre seguirá con este contraste en gran parte del territorio nacional. Y si bien tenemos algunas lluvias en la Orinoquía y en la Amazonía, las predicciones climáticas nos muestran que estas dos regiones del país se va a extender este periodo seco hasta abril de 2025, y por eso es importante tomar medidas urgentes en relación especialmente con los embalses y también con el cuidado de la flora y la fauna debido a estas temperaturas y a la probabilidad de incendios. Por otro lado, la temporada de ciclones tropicales irá hasta noviembre de 2024 y mientras tengamos el paso de ondas tropicales, seguiremos teniendo lluvias y vendavales en la región Caribe, la región Andina. Además, seguimos con la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno de la niña que probablemente se consolide para los próximos meses. Es importante aclarar que el fenómeno de la niña afecta principalmente a la región Pacífica, la región Caribe y la región Andina, y que no tiene mucha influencia sobre la región Orinoquía y Amazonía, es decir, que en los próximos meses también seguiremos viendo este contraste climático entre las regiones noroccidente del país y sur oriente del país. ¡Gracias!